Leonardo Silva Revisorio 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 De niño quería ser judío. Quería ser judío. Estaba asombrado por esas personas que van a la sinagoga, que hablan otro idioma, que visten diferente. Le decía, mami, quiero ser judío. ¿Puedo ser judío? No, hijito, no puedo ser judío. ¿Pero por qué? Porque para ser judío tienes que tener una madre judía. Después de eso le digo, mami, ¿por qué mi hermano es tan negrito y yo tan blanquito? Ay, hijito, me dice, bueno, porque somos mestizos todos en Bolivia. Porque tú me dijiste que yo soy blanco. Sí, hijito, tú eres blanco. ¿Y no puedo ser indio? No, hijito, no puedes ser indio. Definitivamente no puedes ser indio, tú eres blanco. Pasaron muchos años para que yo pueda cumplir mi sueño de ser indio. Y vamos a volver a esto después. Mi charla tiene que ver con identidad. Hoy les quiero hablar de lo maravilloso que es ser boliviano. Los bolivianos también cuando salimos, de alguna manera nos mimetizamos. Nos escondemos, desaparecemos. No es como los argentinos que cuando salen de Argentina se vuelven más argentinos. Pero para mí volver a Bolivia ha sido lo más maravilloso que me ha pasado porque quizás estando afuera he tomado la conciencia de la gran riqueza que es ser boliviano. Voy a hacer un breve paseo por mi carrera cinematográfica, pero en realidad quiero hablar de otras cosas porque no solamente hago cine, pero de alguna manera el cine es lo que marca lo más importante que yo hago. ¡Vamos! 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 Bueno, ahora que el indio Soho hace una película de Gohmi. Era el tercero de tres hermanos y creo que mis padres ya estaban cansados de educar hijos y llevarlos al parque y hacer cosas, entonces la verdad me dejaron solo mucho tiempo. Pero además no solamente aprendí a leer muy rápidamente y escribía poemas y pintaba, sino que tenía el instinto de vender mi obra a los tres, cuatro años. ¿Y a quién se la vendía? A los enamorados de mi hermana. Que con tal de quedarse solos con mi hermana me compraban la obra. Ahora les agradezco a ellos porque me fomentaron algo que es muy importante siempre, toda mi vida he trabajado. Con esa plata iba al cine. La primera película que vi fue Fantasia, de Disney. Y tenía cuatro años y no podía creer, además yo me había pagado el boleto con mi plata. Y la siguiente película que vi fue Pinocho. Y es otra cosa que me impactó hasta el día de hoy. Y bueno, treinta, veintitantos años después también cumplí mi propio sueño, de meterme a la panza de la ballena con Jonás y la ballena rosada. Después viene American Visa. American Visa es una historia del sueño boliviano. Es un hombre que busca el sueño americano, pero en realidad encuentra el sueño boliviano. Y esta fue una película muy exitosa. Y hay algo muy simpático que me pasó una vez cuando fui, o sea, quisimos filmar en la embajada americana, no los dejaron. Y entonces íbamos, yo tenía una amiga en la embajada, íbamos como a hacer trámites y ella dibujaba todo. Y bueno, recreamos el consulado en un edificio, en un set. Y bueno, después, un día voy a pedir una renovación de mi visa. Y bueno, el consul me dice, repitiendo una frase de la película, ¿piensa usted asesinar al presidente de los Estados Unidos? Y me dice el gringo, muy buena su película, saca su video, por favor, un autógrafo. Con Zona Sur pasa algo muy especial, porque de alguna manera yo me escondía detrás de mis películas. Y ahí es un parteaguas donde digo, más bien ahora mi cine va a mostrar quién soy yo. Y empiezo a viajar por el Chaco boliviano y me empiezan a tirar la puerta en la cara. Me dice, ¿a ti qué se te ha perdido? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Y me di cuenta que yo era incapaz de hablar de los guaraníes y de nadie, si no hablaba primero de mí. Entonces, pues, convoqué a mi constelación familiar. Hice un Frankenstein de mi madre, mi tía, mi abuela y de todo el matriarcado familiar que tengo. Y creé Zona Sur. Zona Sur además viene de una especie de estar abstemio de imágenes. Porque uno de repente empiezas a mirar tantas cosas y hacer tanto research que te vuelves a un copión. Y hay una cosa que pasa con el cine ahora, que tú vas a un multiplex y ahí está el botón amarillo, el botón morado y el botón azul. Y entonces ya sabe el público lo que va a obtener de acuerdo a cómo es el afiche. Está todo predeterminado. Y realmente esas otras películas que te abren el corazón y que puedes conocer quién es la persona que la hizo, uno las tiene que buscar. Uno las tiene que buscar. Y entonces dije, voy a hacer una película barata, la voy a hacer de una manera íntima y voy a mirar quién soy. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cómo es mi familia? Y bueno, de ahí viene Zona Sur, que de alguna manera no tuvo el éxito de American Visa en millones de personas, pero sí en reconocimientos. Y después viene la más reciente película, no me gusta decir la última, soy supersticioso, pero viene la más reciente, que es Igui Marai. Es la continuación de aquella vez que me tiraron a la puerta y me dijeron, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué se te ha perdido? Bueno, fui y hice Zona Sur. Me miré al espejo, puse a toda mi familia ahí y después de eso me sentí capacitado de ir a hablar del otro. Y hay una cosa clave que pasó en este proceso. Los indígenas querían que yo haga una película estilo Mel, una saga estilo Corazón Salvaje con Mel Gibson. Un día estaba en el campo de batalla de Kuruyuki, al que he visitado muchas veces. Y sale un chico, me dice, yo he hecho una película sobre Kuruyuki, un chico de 20 años. Y me lleva a una choza ahí cerca donde vive, saca un data show y me muestra la batalla de Kuruyuki, filmada por él y sus otros amigos estudiantes de Zona. Entonces yo dije, bueno, me voy a mi casa. Yo no tengo nada que hacer aquí. Entonces me voy a mi casa y empezamos a trabajar con mi compañero de viaje, que es Elio Ortiz. Y hacemos una película, él es Elio, que está basada en nuestras vivencias, porque yo quería hacer una película de primera mano. No es lo que yo leí, lo que yo investigué. Todo lo que está en esa película nos ha pasado a Elio y a mí. Y dónde finalmente se encuentra uno en el otro. Y eso para mí ha sido fundamental. Para mí esa es la reflexión fundamental de esa película. Y es la culminación de mi viaje de regreso a Bolivia, mi enamoramiento con su gente, mi entrega a toda su gente y a todo lo que estamos creando los bolivianos. Porque creo que todos ahora estamos en una guerra de imaginarios y todos estamos inventando el país. Pero quiero hacer una analogía, la analogía de la moda. El cine sería para mí como la alta costura. Son como esas creaciones exquisitas que tampoco las puedes comprar, que están ahí, que son un referente, que marca tendencias. Porque una de las cosas que también he decidido, que no me interesa contar personitas que fueron a pagar su boleto. El cine debe estar adelante, debe ser vanguardia y debe marcar una tendencia. Y en eso es lo que creemos. En vez de ir a ver qué es el gusto de la gente, qué es lo que quiere, nos vamos a tirar a la piscina y vamos a hacer una película porque en eso creemos. Pero también es importante tener lo otro. Entonces, Cine Nómada, la productora, es el cable a tierra. Es donde trabajamos con clientes. Es donde servimos y donde damos nuestro talento para el servicio de otras cosas. Trabajamos, sea siendo un spot publicitario, un stand para la Expo Cruz, un diseño de una identidad para una marca, en fin, las mil cosas que hacemos. Ese es nuestro cable a tierra y eso vuelve un poco a ese niño que vendía sus poemas y sus cuadros. Creo que es importante cumplir ese círculo completo. O sea, no puedes estar como artista con la mano aquí afuera todo el día, por favor, dame para hacer mi película. Uno tiene que encontrar una manera de sostener esta creación y no ser un mendigo. Entonces, este es un emprendimiento que además genera trabajo y se ha vuelto un pulmón de creatividad. Cosas como el G77, que estamos en pleno trabajo, que espero que pronto vamos a ver los audiovisuales. Y este es uno de mis grandes sueños, el alucine. Es otra parte que hace cine nómada. Un país, ¿de qué sirve que tengamos todos teléfonos inteligentes para ver qué? ¿Para ver YouTube? ¿Para ver qué? Si nosotros no producimos contenidos, no somos un país, somos un paisaje. Tenemos que producir contenidos. Y una manera de que los contenidos se vean es creando un sistema de distribución. Tenemos una pantalla de 11 metros y la gente ve el cine gratuito. Finalmente, otra de las partes de cine nómada es la fundación. La fundación es el lugar donde vamos a dejar el legado, es el lugar donde compartimos, es el lugar donde hay... es como el laboratorio. Y espero que la fundación algún día continúe y sea el depositario de todas estas cosas y de un pensamiento, de una reflexión y una manera de ver Bolivia. Finalmente, para mí estar en Bolivia ha sido un despertar. Todo lo que yo hago termina siendo boliviano afuera. He aprendido a valorar todo lo que somos. Y ahora, una vez que hemos vuelto a Bolivia, estamos listos para salir otra vez afuera para poder exportar de alguna manera lo que hacemos. Y vamos a terminar con un video cortito donde vemos dos emprendimientos. El año pasado fuimos invitados a hacer un corto sobre las Malvinas donde participaron 30 directores latinoamericanos y ahora en junio van a haber 30 cortos sobre el fútbol donde también estamos participando y se van a ver en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!